La brujita, la brujita, muévalo, 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 vamos a ver. La brujita, la brujita, muévalo, vamos a ver. La brujita, la brujita, muévalo, vamos a ver. La brujita, la brujita, muévalo, 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 muéval No, me trae con leche, me le encanta un poquito ¿Cuál quieres? De la número uno, de la número dos Eso aguanta todo el día Ya están las empanadas Vamos Sergio, con todo el día Eso bueno, en esta nos vamos En esta nos vamos, ¿verdad? Porque Tanto que se va y nunca se va usted Lo que pasa es que no quiere interrumpir Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡D. Jorge! Question 2 ¡Hola! ¡Hola! ¡Tocadito! ¡Despacito! ¡Ya va a calentar! ¡Ya va a encender el señal! ¿Qué le vamos a poner? ¡No! ¡Hoy sí se va a poner buena! assnu Enfernos Enfernos Un amén Bueno, ya vamos a meter el café. ¡Suscríbete! 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 ¡Right ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! Aquí estamos, aquí estamos de Ferrerico y yo, aquí estamos con todos los poderes ya, apoyando a Sergio Ibasis, salvadoreño. Ferrerico, Rosa Mejía, saludos amiga, preciosa. Fidel, Prudenso, saludos de Hollywood, bueno, bueno, vamos dando like, vamos dando like. Sergio, Lilda te manda saludos, ¿verdad? Lilda Segura, gracias Lilda Segura, fuerte abrazo, hasta ahí donde usted se encuentra. Muchísimas gracias, aparte, desde Canadá, desde Canadá y saludos hasta Canadá, fuerte abrazo para usted, desde la plaza de la puerta de la puerta de la puerta de Sergio Ibasis, por ahí, gracias. Fidel Prudenso, ¿quién está leyendo? Aquí Nelson Giovanni Portillo, aquí está leyendo, Nelson Giovanni Portillo. Ahí va un cuarto, ahí lea, él es el cuarto, el propio, el propio mío. Aquí don Fidel Prudenso, en los controles están Nelson Giovanni Portillo, el sapito. Carla Borja, te manda saludos, Carla Borja. Hey Carlita, Borja, sapitos, desde la plaza de la puerta de la puerta de Sergio Ibasis, le daré un fuerte abrazo. Le esperamos en la plaza, que se venga a bailar rico. Ana María Beltrán, le encanta como baila Sergio. Hey, gracias Ana María Beltrán, le esperamos acá en la plaza de la puerta, que se venga, ¿verdad? Que se venga, rico. Y invitadas al baile. Y invitadas al baile, sí, claro. ¿Quién estaba enferma? Sí, bonito. Pero es la granja. ¿Cómo se tenía? No, no, no. Saludos, gracias por el saludo ahí don Fidel Prudenso, gracias por el saludo, peticiones ahí. Carla Borja, gracias por darle saludos a diario. Ahí estamos a la orden, niña Carla Borja, ahí estamos a la orden, saludos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Viva la barata! ¡Eh! ¡Anita! ¡Saludos, saludos! ¡Te mandan! ¡Gracias amigos! ¡Cincuenta y seis! ¡Llevemos a los siguientes! ¡Vamos! Música El hijo está viviendo, está yendo a casa, linda tarde, buena onda, gracias, gracias. Saludos a Rosa Mejía, les saludo a Isaias, guardado bloco, aquí estoy. Rosa Mejía, tranquila, relájense, cuando pueda. Venga, al en vivo, Rosa Suárez, viejita está orteñando la vaca, bueno, Douglas Vázquez, saludos. Combo Libertad y Medio, con suerte, ahí se puede, ahí hace un tanto aviso, moviendo la torre de los... Saludos a todos los que están, abrazos desde Nueva York City, bueno, gracias, señora Rosa Mejía. Saludos a todos los que están, abrazos desde Nueva York City. Rosa Mejía. Saludos a todos los que están, abrazos desde Nueva York City. Rosa Mejía. Douglas Vázquez, Sergio, Douglas Vázquez, te saludas de Tontura. Douglas Vázquez, de Tontura. Saludos a Tontura, gracias, gracias. Bueno, ahí es, don Douglas Vázquez, ya lo saludamos ahí, a Sergio Vázquez, ya lo saludamos ahí. Saludos a todos los que están, abrazos desde México, a thousand ¡Gracias! 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 ¡Que culpa tiene la trampa que el ratón pone con el apurrero! ¡Si es el ambiente rico! si lo ponen así porque no se va a quedar a veces no lo vean y lo levantan qué culpa tiene de la trampa que al ratón pone en apuros de noche salen mandarle un saludo a la Ford y que me lleve a la casa ida y vuelta sin manejar vamos con esos likes vamos con esos likes señores démosle, démosle, démosle esos likes se ven bonitos aquí en esta pantalla Rosa Mejira dijo saludito un saludo a Atacuacín El Salvador no ha venido pero él solo en la noche sale verdad pero bienvenido le mandamos un saludo especial si está ventaneando ahí ha de estar sentado en su moto el serrucho dijo no más le falta una moto la moto le falta el serrucho hoy sí señores hoy sí señores hoy sí señores bueno pongala aquí el serrucho dice la Gracias por eso Amigos, gracias, gracias Vamos con eso Ah, pregunta bonita, ¿no? Arita bonita Arita bonita Arita bonita Arita bonita que se ve cierto ¡Eso! ¡Woo! ¡Eso! ¡Fuémonos! 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 ¡Gracias! 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 señoras y señoras y señoras. Pagaste una acción. Buendí Salazar, Sergio, Sergio, pagaste una canción... La Vespa Wendy Salazar dice Sergio Sergio Daniel Castro Wendame a Toronto Suave Toronto Suave y solo Federico es el francetazo bueno el francetazo el francetazo ¡Venga! Daniel Salazar, que baile Sergio, ahí está ya con todo, Sergio Basile, ya en la bailada, Daniel Castro, saludos amigos, bendiciones lindas, tarde, abrazo a todos, Daniel Torontos, Torontos está en el centro de cine, uno de los discípulos, es tonto, ¡Venga, dale, muestra la cámara! ¡Venga! Tampal, dijeron, Dijon, 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 Dijon. Tiene poder, Falal dijeron. ¡Claro! Tiene poder tetio, nadie lo haOOOOto. Jajaja Jajaja ¡Gracias! 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 Daniel Castro, francés, es casi parecido al español, quiere decir casa, dile al mesón y ya. ¡Gracias! ¡Dorote! ¡Dorote, don Pero 20! ¡Panadera! ¡Fenericos, letras! ¡Fenerico, Loa! Muchas gracias don Federico, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y muchas bendiciones, y espero bastante gracias para Sergio. Ya la saludamos ahí, don Federico y yo, ya le dimos el saludo ahí. Gracias. Gracias. No, 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 pues. El disco, porfa, probable. Gracias. Gracias. Gracias, Gloria, un saludo, un abrazo fuerte, la mando, gracias. 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 Gloria 25. Gracias. Enseñárselo, Rosita. Enseñárselo, que te lo estoy entregando. Ahí está, mire. Gracias. Gracias, Rosita. Gracias. Gracias. Eso. Yo la veo más simpática esta Rosita, que está pasando. ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar, mi amor. Vamos a bailar, pues. Llegó una bailarina. Te faltan cuatro. Te faltan cuatro. Falta una más. Vamos. Ahí poné. Poné. Sí. ¿Cómo no? ¿Estamos, pues? Sí. ¿Cómo faltan ahí? Todo. ¿Estás sacando miento de aquí? Sí, hijo. ¿Estás vergüenza? Sí, hijo. Mujer, yo. Mujer, para ti. Sergio. Bueno. Gloria. Perevin Cuyova. Saludos, amigo. Gloria. 25. Perevin Cuyova. Rosita. Es un amor. Bueno. Hola. Hola. iós. Estoy feliz. archevo. Mucho maldiento. ¿De manera hay nada? Chale, me машino aquí. Más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir a bailar con Sergio! ¡Fue fe! ¡Cómo chévere! ¡Si! ¿Cuándo grabas aquí? ¡Allá está! ¿Aquí dice mira ? Ahí está marcando De 15 De 15 segundos Bueno vamos a ir a ver al otro lado Gracias Rosita Gracias Eso es mi bailarina Del momento Gracias Rosita Me encanta tu sonrisa Bebe Eso no va que está bien bonita Si no pues es que yo le dije Yo le dije que la cari así bien bonita Así es que gracias por venir Bien bonita Rosita Es que esta Rosita creo que modelo Modelo iba a ser ¿Verdad que modelo ibas a ser? Eso Eso saludito Ahí está no pues claro La Rosita es la número uno Y es la Rosita de Olivo Rosita de Olivo Me das un besito Me das un besito Saluditos a don Sergio Dijo José Rivas ¿Qué hubo? Saluditos Buena onda Gracias amigos Ahí estamos Ahí estamos En el puro vacil Gracias gracias ¿Cómo estamos en el puro vacil chino? Estamos con Sergio Vacil Con todos los poderes ahí En el vacil de Sergio Vacil Ya será hora del cafecito chino Y ahora Bueno Un café colado Un café colado Vamos Vamos Caminemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como está el ambiente Nos vamos allá Al otro lado ¿Verdad? Así es que Iris Y el café No hay No hay café No Es que Iris Vende café Hoy no está vendiendo Agua Hoy ya no vende café Agua Ah bueno Bueno Claro ¿Verdad? Así es que Gracias Iris Gracias Gracias Vamos a ver Entonces Mándale un saludito Voy a especial a todos Para que la están viendo Saludito 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 A todos los Los productores De Sergio Vacil Vamos Dejando Los rato Así es que Trabajen Este canal Quiero Primeramente Por Dios Y después Por ustedes Disculpen Pocitar Gracias Gracias Ahí está La cocindra Buenas Señores En el canal Y después Dejeron Vamos Más Amor Vamos Buena Pero No me baño ¿Por qué Dice Que no Buena Vamos Vamos A bailar Con la Vamos A bailar Vamos A bailar Bien Vale Quien va a poder A bailar bueno vamos a ir a ver vamos buen musicón tienen aquí los chicos vamos a ver cómo está el ambiente los vamos a ir a ver porque tengan variedad tengan mucha variedad ustedes pero dónde queda San Vicente me la llevo para cinco estrellas ¿qué pasó ahí? me la llevo para cinco estrellas ahí es caro vale doscientos a la noche doscientos y quinientos que me va a dar ahí está el sueldo buen sueldo te tiene Yajaira ay pajarito sale caro ese volado entonces ese voladito es caro señores nuevo look dijo la cocina de gourmet dijo Giovanni saluditos a todos bienvenidos vamos a ver porque eso suena bonito ¿cómo pasó? la señora me ha venido a ver a bailar me ha venido a ver a bailar eso ¿y de dónde ha venido la señora a verla? ay qué raro miren me acaba de dar colaboración ay qué linda gracias gracias ¿y de dónde viene la señora? de aquí de cerrado ok bienvenida a la plaza verdad bienvenida a la plaza porque hoy en este ambiente tan bonito verdad así es que con gran libertad verdad a disfrutar de este bonito ambiente de verdad de Alemania vino la hija a verme y ah vaya eso gracias gracias con permiso gracias bueno señores esto puso muy plomo en la miente vamos a ver cómo sigue ¿verdad? sigue muy buenísimo ¿qué hace el dueño? ¿qué hace el dueño? a él díganle 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te queda claro? ¡Suscríbete al canal! 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 de mi vida, me quiero tanto hay amor son para quererte son para volarte una eternidad son para quererte eso, pedacito de mi vida eso, con quien tenemos el gusto con cristal cristales, eso, de donde de chalate de chalate, si exactamente de donde, del propio chalate bienvenido, eso, bienvenida y usted de donde? de chalate también, de la palma de la palma, eso con quien tenemos el gusto? con azucena, azucena bienvenida a la plaza, que bueno que bonito bailan las chicas que bonito, excelente bonito baile tienen verdad, buen toque ya vimos nosotros, si claro verdad, y ya vieron todos los que nos están viendo acá, en este canal podría mandar un saludito muy especial a ustedes un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo eso, acá en el canal de Sergio Basile Salvadoreño ya los están viendo estamos en vivo y en directo verdad, así es que en su casa en chalate en los United States en Canadá ya los están viendo y esto sirve así señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!